La Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad presenta su sección ANCOP en la radio. Legado literario de Jaime Sabines El chiapaneco fue un poeta de palabra sencilla y emocional, pero de enorme calidad sonora y, sobre todo, cargada de verdades. Y esto no se logra fácilmente, sostuvo el catedrático e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Ramírez Membrillo. Jaime Sabines fue un poeta para la gente de la calle, un poeta popular. Hizo un arte no solo para el público especializado y esa es su principal herencia, sostuvo Ramírez Membrillo, catedrático e investigador de la licenciatura en lengua y literatura hispánica del Centro Universitario Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como anota en su texto el peatón. Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido, o trabajar en la fábrica como otros cualquiera, o andar como cualquiera. De peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez, se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila, afirmó el universitario. En el marco del aniversario luctuoso del poeta Chiapaneco, que se conmemoró el 19 de marzo, Ramírez Membrillo puntualizó que el autor de Los Amorosos fue un poeta de expresión clara y directa. El 30 de marzo de 1996, hace 26 años, ofreció un recital homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Tenía en ese momento 70 años recién cumplidos. El recinto estaba a tope. Se instaló entonces una pantalla gigante en la explanada. Recurso algo novedoso en aquellos años. La explanada también estaba llena. Abundó que Jaime Sabines, sentado en un escritorio en medio del escenario y con unos arreglos de flores a los costados, leía sus poemas. El público aplaudía y aclamaba cada lectura. Más de una vez, el poeta no pudo contener la emoción y el llanto. Como otros autores de la denominada poesía coloquial o conversacional manifestó, Jaime Sabines recibió a lo largo de su vida algunas ácidas críticas de la élite literaria porque se calificaba a su poesía de facilona. Incluso, algunos lectores y críticos siguen calificándola así. En efecto, subrayó, fue un poeta de palabra sencilla y emocional, pero de enorme calidad sonora y, sobre todo, cargada de verdades. Y esto no se logra fácilmente, dijo. Alfredo Ramírez Membrillo recalcó que, aunque la poesía de Jaime Sabines parezca elemental, su palabra se encuentra llena de sentido y, sobre todo, comunica con la gente. ¿Pueden decir lo mismo los y las poetas de la sofisticación? ¿Pueden decir lo mismo las y los artistas de élite de cualquier disciplina artística? Es decir, ¿cuántos creadores de arte de élite comunican con la mayor parte del público? En realidad, a ese tipo de artistas no les importa mucho eso. La Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad presentó su sección ANCOP en la Radio.